hola qué tal amigos bienvenidos en este vídeo vamos a hablar que quiero daros explicaciones de lo que ha pasado porque sé que hay gente personas canales que puedan opinar que es innecesario dar explicaciones después de dos meses sin subir contenido pero en lo personal luego me siento mal y por lo tanto prefiero dar explicaciones haceros partícipes de lo que ha pasado y así que todos sepamos que ocurre y que es el futuro del canal no que voy a hacer y todas las de toda la pesca a ver voy al grano lo que ha pasado es sencillo he tenido un pequeño percance no de salud porque de salud ha estado correcto estado bien he estado trabajando he estado maravilloso no he estado enfermo ni mucho menos y toco madera que ojalá dure mucho tiempo esta racha de buena salud lo que ha ocurrido es que en mi habitación en la que grabo estaba pegada al baño donde está el retrete la pila la ducha donde te lavas la bolsa escrotal obviamente y han hecho la fachada del bloque cuando pusieron los andamios pusieron los pernos grandes los tornillos grandes y con tan mala suerte que uno de los tornillos ha rajado uno de los azulejos de del bloque esto ha pasado el tiempo no nos hemos dado cuenta y se ha ido filtrando el agua por uno de los azulejos que estaba rajado se ha ido colando el líquido elemento y hemos disfrutado de la humedad en la estancia donde estaba la habitación donde suelo grabar que es esta donde estoy ahora mismo grabando porque esto todo está todo subsanado aquí tengo entre 3 4 5 ordenadores que son los que suelo utilizar para los vídeos para tenerlos a mano cambiar placa base o cambiar un procesador una gráfica y a mí en lo personal no me gusta tener aparatos electrónicos en un sitio donde hay humedad aparte de que cuando estaban arreglando y eso se genera muchísimo polvo así que prefiero quitar todo subsanar el problema y luego ya armarlo todo correctamente y lo que ha sucedido a lo largo de todo ese tiempo porque diréis joder pues habrá venido el fontanero te lo habrá arreglado ha pasado una semana dos semanas entonces que que has hecho durante esos dos meses porque has estado dos semanas quizá no funciona así no sé exactamente en otros países no lo sé o sea a mí me ponéis de ejemplo colombia venezuela bolivia el tema de los seguros y no tengo ni idea al menos yo os hablo enfocado en españa en donde yo vivo y aquí en españa no sé todos los seguros pero al menos donde yo estaba ocurre que todo es muy pasivo muy calmado con lentitud hay que esperar no te pongas enfadado porque claro hay que ir con mucha calma eso sí luego cuando te cobren los impuestos o te cobren una multa o cualquier otra cosa la tienes que pagar en el mismo acto porque claro el estado tiene que trincar la pasta pero eso sí luego cuando tú necesitas un apaño necesitas un arreglo una ayuda pues a ti que bueno que te busques la vida es básicamente lo que sucede aquí y esto sucede lo mismo con los seguros cuando yo he llamado al seguro lo que ocurre es que pues dos semanas de espera hasta que viene el fontanero te arregla la vería ahí ya hay que esperar otra o tanto tiempo hasta que venga el albañil otro tanto tiempo hasta que venga el pintor que luego encima ni siquiera vino el pintor porque o sorpresa tu póliza no cubre la pintura todo mal y por lo tanto tuve que hacerlo yo me metí el dedo en el ojete y fui con ese dedo metido en el culo pues a a lero y merlín o donde sea alguna superficie está para comprar la pintura y hacerlo yo obviamente me borrado del seguro y me permito hablar un poquito mal y me espero que me perdonéis porque obviamente pues todavía se siente un poquito el resquemor no la la el enfado con respecto a este tipo de cosas que suceden al menos en mi país yo no sé en los demás o no sé si en todos los seguros pero vamos al menos aquí es algo normal porque aquí te toman por el pito del sereno parece ser que somos el tonto del pueblo o algo no sé en fin la cuestión es que ya he esperado a que se subsane todo el problema que esté todo pintado para armar de nuevo todo y bueno aparte me notáis un poquito también resquemos porque bueno también tengo animales en casa tengo mascotas una de ellas se me murió desgraciadamente porque los animales pues bueno tienen un tiempo de vida en mi caso pues fue por muerte natural y bueno me da pena como a cualquier persona yo considero que los animales las mascotas que conviven contigo a diario son parte de la familia son seres queridos yo al menos lo tengo así habrá gente que opine que no que son animales y ya está pero en mi caso pues lo tengo como algo sentimental no como que es parte de la familia así que también pues bueno tienes un poquito ese resquemor o esa tristeza y prefiero reservarme a hacer los vídeos en condiciones con un estado de ánimo correcto y que se pueda hacer unos chistecillos que os podéis reír un poco que intento en este vídeo también corréis un poquito y eso ha sido todo no tengo mucho más que decir me ha pasado algunas cosas más porque tengo también mucho trabajo he tenido poco tiempo bueno lo típico de cualquier persona pero vamos a grosso modo ha sido eso porque realmente la excusa del trabajo no no es excusa para mí porque podría haber subido vídeos y bueno no pasa nada pero vamos a menos lo que ha pasado ha sido eso que tenía una serie de percances y y bueno no he podido subir vídeo y esperado ya que esté todo bien aparte de los comentarios porque me gusta también invertir tiempo cuando veo un comentario que me pone cualquier persona y me tengo que explicar bien pues me pongo sentado en la silla y me pongo a intentar ayudar a la persona y aunque esté a lo mejor 10 minutos comentando pues lo hago sé que hay gente canales que poner el like o ponen el este no el visto ese que pone y ya está pero en mi caso no me gusta me gusta siempre contestar o en la medida de lo posible lo que me notifique también youtube y eso es lo que ha sucedido también con los comentarios que me lo perdonéis obviamente si no he hecho mucho caso a las preguntas a los a las dudas que ha habido en los vídeos y también pedir disculpas por supuesto por lógicamente el haber estado dos meses sin subir contenido no es algo que yo haya querido pero quiero que me comprendáis que comprendáis la situación en la que he estado y que a pesar de no haber subido vídeo sí que comprado muchas cosas he invertido el dinero que he ido ganando en comprar muchas gráficas procesadores ordenadores que he ido comprando también alguno que otro y lo traer al canal o sea es la idea he estado borrando todos los vídeos anteriores o casi todos para hacer los nuevos porque hay juegos que se han ido actualizando y quiero poner todo pues eso lo más actualizado posible y nada lo siento mucho os pido disculpas a todos a todas esto no es algo que yo considere que sea lógico el dejar el canal abandonado y por tanto repito pido disculpas y espero que los vídeos en un futuro os gusten que os entretengan os dejo con esta partida de overwatch que no es nada en especial pero como ha sido una pequeña remontada porque al principio no estaban apalizando pues creo que es entretenida y así pues la echáis un vistazo nos vemos en próximos vídeos os mando un fuerte abrazo un saludo y a cuidarse adiós sionios y nomás Si, si ¿Estás en un grave problema? 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 Chau.